La personería de Medellín como principal agencia del Ministerio Público en el municipio ha designado a la totalidad de sus funcionarios para que estén vigilantes durante la jornada electoral. Los funcionarios estarán identificados con chaleco azul y carne institucional para realizar el acompañamiento y el control en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 27 de mayo en todo el territorio nacional. Nosotros hacemos parte de la Mesa de Justicia. La Mesa de Justicia entonces es la autoridad dentro del puesto de votación con unas funciones específicas, donde las personas, los ciudadanos, se pueden acercar a colocar cualquier tipo de queja o de denuncia. Esa Mesa de Justicia, ¿quiénes la conformamos entonces? Un delegado del Ministerio Público que debe ser o delegado de Personería, Procuraduría o de la Defensoría. Un delegado como tal. Un funcionario, un delegado de la Fiscalía, ¿cierto? Y un delegado de la Registraduría. A estas autoridades nos acercamos entonces al puesto de votación como tal y nosotros estamos ahí, ¿para qué? Para hacer control de que la jornada permanezca en marcha, transcurra en debida forma, que a nadie se le interrumpa, se le vulnere, se le impida el derecho al voto y para recibir también las casas y las denuncias y estar verificando los puestos de votación, el ingreso de los jurados, que sí estén acreditados debidamente, que las personas que están en el puesto de votación sean las que tienen que estar como tal, que la jornada inicie y se termine en el horario establecido como tal por parte de la Registraduría Nacional. La ciudad de Medellín contará para la jornada electoral con 171 puestos de votación, distribuidos por todo el municipio, en los cuales estarán habilitadas 4.048 mesas, a las cuales se podrán acercar a ejercer su derecho constitucional al voto 1.558.150 personas, que según el censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, están en capacidad de marcar los tarjetones y decidir el rumbo político de los colombianos. Lo más importante es que sea una jornada en calma, invitamos a la prudencia de las personas, a que se acerquen de forma pacífica, a ejercer su derecho al voto, que porten por favor las cédulas, es muy importante que lleven su documento de identificación, su cédula corolograma, que lo hagan de forma temprana, que no dejen para última hora el desplazarse a los puestos de votación, por todo el procedimiento que hay alrededor del puesto de votación y la verificación de pronto identidades y de requisas. Entonces, es una invitación a que asistamos a una jornada que debe ser en paz, una jornada democrática, donde vamos a elegir al presidente de nuestro país. La personería de Medellín hace un llamado a toda la ciudadanía para que se informen bien antes de dirigirse a sufragar, verificando en la página de la registraduría www.registraduría.gov.co o en puestos asignados en centros comerciales de la ciudad, el lugar, el puesto y la mesa de votación, en la cual podrá ejercer su derecho.